El Día Mundial de la Diabetes, instituido por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, en pos de la prevención de la diabetes, porque es una enfermedad que tiene una alta mortalidad, pero que se puede prevenir con hábitos saludables, o sea, comamos sano, hagamos ejercicio, prevenimos diabetes y obesidad, que es la principal causa de la diabetes, y con la prevención podemos evitar muchos de los casos de diabetes que están. Bueno, aparte del Club de Leones está el INTA Pro Huerta, bueno, están entregando semillas porque la falta de consumo de frutas y verduras es uno de los déficits más importantes en la alimentación de los argentinos. De las cinco porciones que se recomiendan, no se llegan ni siquiera a la mitad de la recomendación. Por eso la importancia de comer sano, de incorporar las comidas caseras, incorporar frutas, incorporar verduras, carnes, leche, o sea, el tener hábitos saludables dejemos de a lo mejor comprar en la roticería, de comprar muchas cosas en el súper y empecemos a elaborar un poco más, evitando el sobrepeso y la obesidad, que también estamos preveniendo diabetes. Sí, porque para nosotros es una de las causas globales, que es la diabetes, y también estamos trabajando en conjunto con la visión, porque es otra de las cosas que afecta a esta enfermedad. Así que estamos repartiendo información para prevenir y para informarnos sobre esta enfermedad.